Los mercenarios contratados por Ucrania para combatir contra Rusia es uno de los temas que ha generado mayor polémica entre Moscú y Occidente. Los rusos han dado de baja a muchos de estos enemigos. Otros por cosas del destino se han salvado, pero para Occidente no necesariamente esto representa buenas noticias. Uno de estos mercenarios que logró escapar de Ucrania contó a la prensa su aterradora experiencia al enfrentar el poderío de las tropas rusas y dejó en evidencia que tanto Ucrania como sus patrocinadores no podrán encontrar la victoria contra el poder ruso. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande A estas alturas de la guerra entre Rusia y Ucrania, ni la prensa occidental se permite ocultar la enorme cantidad de bajas que existe entre las tropas comandadas por Volodymyr Zelensky, que a diario ofrendan sus vidas por una causa que siempre estuvo perdida. Es por ello que el gobierno ucraniano se ha permitido acudir a la contratación de mercenarios de diferentes países, tratando de ampliar sus capacidades ofensivas, pero estos también han llevado lo suyo por parte de las defensas rusas, dejando en evidencia que no hay forma de que Ucrania obtenga la victoria contra un ejército tan bien plantado. Uno de estos mercenarios, que logró escapar con vida de las actuaciones del ejército ruso, contó ante los medios de comunicación el terrible escenario al que se enfrentan a luchar contra los rusos y destapó las enormes debilidades de las tropas ucranianas. Se trata de un mercenario originario de Estonia que participó en batallas del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El combatiente a sueldo reveló detalles sobre las acciones del ejército ruso en Krinki, región de Gerson, donde él prestó sus servicios. Según reveló el mercenario, conocido simplemente como Estonio, el ejército ruso está tomando medidas enérgicas contra los combatientes ucranianos. Dijo que en estos momentos están literalmente pisoteándolos en diferentes lugares. Antes de huir de Ucrania, el estonio dijo que logró sobrevivir a un poderoso ataque con drones rusos en la región de Gerson y que sufrió heridas importantes por las que ahora se encuentra recibiendo cuidados médicos en un hospital de su país. Las declaraciones de este mercenario salen a la luz luego de la polémica que estalló entre Francia y Rusia, tras comprobarse la participación masiva de mercenarios franceses en la guerra en Ucrania, lo que generó un impase diplomático. Rusia informó que había destruido un campamento lleno de mercenarios franceses en el cual había dado de baja a por lo menos 60 de ellos y otros más fueron capturados. Desde Moscú increparon al gobierno francés a contener tal tipo de actividades irregulares, su pena de acciones más contundentes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que el tema de los mercenarios franceses fue tratado con las autoridades del país galo, aunque no se hizo al más alto nivel. Sin embargo, Francia se ha desentendido oficialmente del servicio voluntario que puedan prestar a sus ciudadanos. Sin embargo, el gobierno ruso ha denunciado la presencia de estos mercenarios luchando en el bando ucraniano desde el inicio de la operación militar hace ahora casi dos años. Es una constante que han estado denunciando desde el primer momento. Peskov ha destacado la preocupación a nombre de su gobierno de la gran cantidad de mercenarios extranjeros que se han puesto a las órdenes de Kiev, lo que confirma la denuncia de Moscú y hecha por tierra el intento de desentenderse del hecho por parte del gobierno francés. Otra prueba irrefutable de la presencia de mercenarios extranjeros en Ucrania es también la retirada masiva de estos efectivos a sueldo. Las continuas derrotas y la exposición constante al peligro de ser eliminados han provocado la deserción de gran cantidad de ellos. Ello explica las declaraciones del mercenario estonio que narró el escenario catastrófico de Gerson para las tropas ucranianas. Dijo que no hay forma de resistir al ejército ruso y que los soldados de Zelensky están siendo destruidos allí. En su propósito de resistir inútilmente en los campos de batalla, el gobierno de Zelensky ha dado la orden a los escolares que abandonaron Ucrania. Se han llamado a regresar antes de cumplir 17 años para registrarse en el ejército y combatir contra el poderoso ejército ruso. El problema de la presencia de los mercenarios en Ucrania no se limita al estonio nombrado anteriormente o a los franceses que fueron dados de baja en Kharkov. El gobierno de Zelensky se ha dedicado a la importación de este personal contratado desde varios países de América Latina. Según ha comprobado la inteligencia de Moscú, el número de mercenarios en las filas ucranianas provenientes de países de América Latina y otras regiones ha aumentado en el transcurso del conflicto contra Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia ha señalado en varios informes que junto al ejército ucraniano se contabilizan mercenarios de más de 80 países, entre los que resaltan nacionales de Argentina, Colombia, México y Ecuador. En el caso de los mercenarios latinoamericanos que pelean en Ucrania, ha trascendido que no reciben el mismo trato que sus colegas europeos. Así se evidenció hace meses la denuncia tomada en video que hacía un mercenario colombiano sobre estos malos tratos para luego darse de baja de sus actividades. Ucrania no ha ocultado que contrata a este personal militar con una preparación muy alta en combates, pero al mismo tiempo Rusia ha notificado que cada vez son mayores las bajas de mercenarios en los campos de batalla y los ha calificado como carne de cañón. Moscú asegura que por la forma en que los mercenarios son expuestos en el campo de batalla, denota que a nadie en el alto mando ucraniano le importan las vidas de estas personas a quienes les dejan la opción de huir o ser dados de baja. El gobierno ucraniano, en su desesperación ante la falta de resultados positivos en el frente, está acudiendo cada vez más a medidas extremas para tratar de mantener el apoyo de sus patrocinadores, pero solo está consiguiendo prolongar el desastre de la guerra y perder el apoyo internacional paulatinamente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande